En la tarde de hoy firmamos en Montevideo cuatro convenios sociales. El primero fue en la Plaza de Deportes Nº 7 del Paso Molino, con un aporte del Ministerio de 1.400.000 pesos. Y después firmamos tres convenios sociales con aporte del Ministerio de 2 millones de pesos en cada caso, con el Club Ombú Junior, con el Club Güemes en Istuzangó, y cerramos en el Club Danubio para un cerramiento en la cancha que tienen ubicada en Malvin Norte, en Hipólito Yrigoy, en el Complejo Deportivo. Así que en el día de hoy estamos aportando 7.600.000 pesos para distintas obras en distintas instituciones deportivas y una plaza de deportes. Estos convenios forman parte de más de 90 convenios que hemos firmado en todo el país este año. Nos hemos propuesto llegar a más instituciones en todo el país, por eso hemos topeado en 2 millones de pesos el aporte por convenio, de forma tal que estos recursos del Ministerio derramen a lo largo y ancho del país, favoreciendo la generación de nuevas infraestructuras y ampliación de instalaciones y poder concretar los sueños de tantos miles de uruguayos que a lo largo y ancho del país trabajan para desarrollar y potenciar esas instituciones muchas veces con un importante objetivo social. Gracias.